Buenas gente, soy Pabletz Damendanus y aquí seguimos con Total War, Warhammer 2, aquí seguimos con la campaña de Skarnik y bueno pues de luna torcida ya sabéis, la facción de Goblins liderada por el Goblin, el señor Goblin fanático oscuro este, pues que ha perdido su capital que era Caracocho Picos, mientras estaba de excursión por ahí haciendo las suyas, dando un golpe de estado y bueno pues desde aquí desde las montañas grises estamos remontando, vamos a ver si nos hacemos fuerte aquí y desde aquí mandamos una fuerza potente para reconquistar Caracocho Pico, pero lo primero es intentar hacer una provincia, unificarla, por lo menos esta, las montañas grises, que sea toda nuestra y desde aquí que sea nuestra base de operaciones, nuestra gran provincia principal y luego ya no se conquistamos otras o no de camino, pero que todo salga de aquí, no somos una horda, necesitamos ciudades, cosa que no me cuadra, yo esta facción la habría hecho horda, por lo menos esta conquistar Caracocho Pico, pero bueno, sea como sea, en el último capítulo pedimos una paliza a estos que están ya muertos, le hemos quitado esta ciudad que es la capital de las montañas grises, aquí más o menos la tenemos bien, esta hace frontera por el norte digamos y luego bueno está del sur, no sabemos si es el Pico Pestilente, si es de Scavens o que está realmente abandonado, sea como sea de momento, solo estamos en guerra con los enanos, con estos y el clan, a ver cómo es el clan, 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 el, vamos a ordenar las guerras, el clan Algrun y bueno estos son los cretinos de la, estos son los que nos traicionaron, no me interesa entrar en guerras con los humanos, aunque es fácil ni con los bretonianos ni con los de los fuegos silvanos, aunque es fácil porque nos odian que tarde o temprano pase, nuestros objetivos son básicamente el resto de los orcos, unificarlos o someterlos o destruirlos y el clan Mors, este está bastante lejos por cierto, el clan Algrun que ya está en guerra con nosotros y Karath Azkara que básicamente es la principal facción irana, bueno pues sea como sea, tras este resumen voy a mirar si esto se está grabando bien, a ver, uno, dos, probando, parece que sí, sin más movidas, estoy listo para pasar el turno, vamos a pasar el turno, imagino que estos se suicidarán contra nosotros, no sé qué harán, pero están muertos, así que venga. La única manera que tienen de no sufrir falta de suministros es asaltando, pero bueno, tampoco van a hacer nada así, mejoramos tecnología, fuerza de vagonetas, más tres al ataque de los goblins, yo no sé cuántos más bonificadores, bonus tienen al ataque esta gente, pero entre los que les da el propio Skarnic, a ver, 40 euros, hostia, eh, se dice pronto, pero pegan bien, no pegan mal, eh, para ser goblins, vale, bueno, aquí habría que hacer una fortaleza, solo tengo más salado que el agua, cuesta 2.200, no tenemos, como el que ya no podemos, eh, que pasa aquí tío, ah, porque tienen primero que crecer la ciudad, vale, pues entonces mientras tanto, aquí tampoco podemos hacer esto, guardias de bestias, mantenimiento, unidad de jabalí, lobos, arañas, venga, que podemos hacer con nivel 1, dinero o crecimiento, mira, o sea que tengo, quiero más money, money, money siempre es bueno, y bueno, vamos a matar a los que quedan de aquí, a ver, mira, ya podemos mejorar, espere, 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 podemos mejorar las tropas, pues lo que me interesa sería los arqueros, a ver, estos, ah, no, estos no podemos ganarlos, araña, tampoco, estos, bueno, sería, bono contra infantería o vigor perfecto, sería el bono contra infantería, estos, sería, ¿no? puntas de flechas mejores, pues estos tampoco puedo, estos sí, munición pesada, munición más 45 o daño por proyectiles con por medio de penetración más 400, vamos a ponerlo a este en todo el caso, que es el que más experiencia tiene, y entonces, ¿qué diferencia hay? fuerza de proyectil, hostia, 24, 18, y este 24, espérate que lo analicemos, quiero ver este, tío, ¿cómo puedo seleccionar y ver solo a este sin que? ese más 6, como puedo ver, aquí, mira, son 12, más 5 de penetración, por lo tanto, lo de ineficaz contra armaduras, yo creo que ya no tendría que ponerlo, 12 y 5 son 17, porque suman 24, entonces este sería simplemente, 12 y 1 de penetración, bueno, bueno, es importante que esta gente reparte, poco a poco lo vamos a ir mejorando, no tenemos más movidas de esas, y a ver, no os matéis, desgaste y ganancias, ahora sí, crecimiento, y esto es lo que mejora luego otras cosas, las infanterías de orcos, arqueros, no, no me interesa, arqueros, orcos, si, orcos no puedo fichar, pero para luego, monturas de jabalíes, infanterías, orcas, no me interesa esta, no, no me interesa tirar por ahí, por ahí, voy a coger esta por crecimiento, pero lo demás me la suda, hasta que no tenga orcos, claro, vale, entonces ahora este, vamos a por estos, bueno, la paliza es clara, nos comemos, y subimos de nivel, y ya nos hemos cargado esa facción, puntas envenenadas, permite lanzar, esto que es tío, humo de la muerte, es que no se lo que es eso, mira, mejoramos a los goblins, ahora le sube la defensa, bueno, bueno, esto ya son pasados, a ver como se quedan tío, 32 defensa, 22, 30, no está más, ya consigo una espada, aquí, te estás poniendo, no, bueno, este señor también sube, parte este, sube un montón, ya hemos conseguido las dos cosas que se quiera que tenga, limpiar corrupción y tal, tipo sospechoso, mortalidad es a nivel 20, vale, vamos a meterle evasivo, para que aguante, y ahora este, bueno, que vuelva, aquí un momentito, volte a correr, me da igual, pero quiero que te metas en, a ver, para curarte más, vale, hemos conseguido otra subida de estas, mención pesada, y bien, es buena bobita, de daño con los arcos, por lo menos, imagino que me quedaré 4 alqueros al final, luego ya, conforme me vayan mejorando los ejércitos, meteré, a jarrapatos, por lo menos quiero 2 de jarrapatos, y luego, a lo mejor otra daña, por ejemplo, yo creo que así quedaría, puta madre, o trolls, o algo, no sé, voy a meter algo que, monstruos, pero de momento, parece que no tenemos, money, money para monstruos, a ver, vamos a subir la guarnición de aquí, para asegurar esta, y esto, esto sería, cuando eso, quitar esta, porque luego esta no puede llegar al máximo, y poner otra cosa, y dejar aquí, donde sí que va a poder alcanzar el nivel 4, el barracón, vale, por el momento, lo dejamos ahí, como va, positivo, más 10 del orden público, cojonudo, esto se está curando, y en el momento, que se nos quede más o menos bien, vamos a, por pico persistente, a ver que cojones de aquí, bueno, de hecho, podríamos sacar a este, que fuera a investigar, ¿no? ¿Eh? Venga, que vaya él, está lleno, y que voy a investigar, ¿cómo va? Esto está investigando también, y la diplomacia, el colegio dorado, clan Spitel, no sé si serán estos los que están ahí, y seguimos en guerra con el clan Angrun, al cual tendríamos que eliminar cuanto antes, ¿el clan Angrun dónde está exactamente? No lo veo, pero yo creo que tiene, a ver, esto por aquí hay algo, mira, ah, no, no, pero tiene que estar aquí, bueno, nosotros primero vamos a, a hacer nuestra, gran provincia, en las montañas grises, tranquilamente, no tenemos, es que no hay, nuestra misión, que yo sepa, recuperar el control, de ocho picos, no pone un tiempo límite, hombre, entiendo, antes de que, el caos destruya el mundo, pero, vamos, que nos va a dar tiempo, lo primero es, ir a una provincia estable, con la cual, nos suministra ejércitos, para poder mandar las expediciones, no tengamos que mandarlas, pero sin eso, si esto no está estable, creo que la campaña, es bastante jodida, o imposible, hacemos turno, llegan las grandes manadas, por donde, por donde, bastante cerca, por cierto, a ver este señor, buscan las ruinas, vamos a reclutar algo especial, nada, como va ya siempre, mira cómo está esto, está bien, lo contremos, caracocho picos, obediencia menos 2, muy bien, ahora que la normalización guapa, cuando termine esto, Trolls y todo, muy bien, bueno, pues seguimos, pasando turno, y recuperando, los bichitos, y la descubierta, cara, no, como descubierta, el subterráneo, abajo nuestro asentamiento, ya decía, yo digo, si hay un montón, de putas, escaven, de correciones, caben, por qué, esto va a ser, mira, lo son estos, hay que estar, hijo de puta, es Clan Spitter, bueno, a ver, hemos descubierto, un laberinto, de túneles, madrigueras, bajo nuestro asentamiento, y están repletos, de sucios, escaven, hay que acabar, con esa plaga, como acabo con ellos, que cause problemas, hostia, más que hice el cuerpo a cuerpo, y esto, ejército, ha sido un buen entrenamiento, muy bien, como me cargó esto, tío, era con el agente, a lo mejor, mira, mira, hay una rata, esa que quiere, que es, yo tengo la plaga, os quedaré en ruinas, y vamos a ver, como es la, Can Spitter, descubiertos, he subido los niveles, guapo, 60 defensas, cuerpo a cuerpo, guapo, y vamos a ver, y vamos a ver, vamos a ver, la silla subterránea aquí, aquí, aquí a 1200 no puedes permitir esta extracción para el siguiente turno tampoco al menos dos o tres turnos hijos de puta ya lo tienen aquí esto pasamos el turno ya que pasa la silla subterránea vale, nos ha declarado la guerra y estos donde están mira, aquí están los sangrón vale con los enanos me van a liar ahora aquí no sé dónde caen los estos están por aquí vale entonces vale vale, pues todos tenemos que cruzar mira, los hombres bestia a ver si quieren colegueo no, no los veo no aquí tenemos aquí tenemos guapa, guapa a no tener trolls no está mal aquí me interesa meter la guarición pero aquí tenemos que meter la guarición tenemos que cargar lo de los scammers la guarición cuesta 2.400 vamos a ir con este hacia acá y se nos curarán ya los que nos quedan y que tienen ya un jale de la plaga y la guarnición ya es muy hostiable vale no, los podemos hostear mejor de más esto el tener esto corrupto no cuando podamos cuando podamos lo quitaremos pero el pick-up estiliente en principio me parece muy conquistable a ver nuestro reclutamiento esto está bien esto me la suda porque es todo para orcos luego claro luego ya resistencia a los goblins y goblins el acceder a esto ya me mola mejoras armadura para los jilindes desde luego no me mejoras para los jilindes de araña no tengo yo los jilindes de araña el plazo abajo está muy buena mejoras desbloqueadas para los goblins nocturnos arqueros nocturnos la buena pero yo creo que el mismo reemplazo de baja es resistencia física para los goblins es brutal digamos todo lo que no son goblins prácticamente ahora podemos mejorar esto dos turnos creo que podremos meter agua a lesión que me interesa la capital damos turno un amigo se alían es lógico misiona sin nada elimina una batalla un señor enemigo de chafa cráneo o a ver o imperio o bretonia no me gusta nada ya pero es que no no me interesa ahora mismo desviarme en ese sentido ni de coña tío nos metemos ahí llegamos a nuestra posición guay lo cual hay que que se venga aquí estos están reclutando vale me da igual si vamos a ir a por ellos 1400 al próximo turno 1300 la verdad es que ganamos bastante pasta el orden público es negativo bueno muchas correcciones caben nada 620 estamos sacando cuidado hostia al canal por aquí malo esto no bien cargadito del todo y a relegar y los cuatro pues no esto me revienta una vez y nos cosa con la ciudad vale y vamos a padecer sin miedo guerra que peten tiene otra guerra que valga vamos a lucharla a ver gente dura no tienen escudos estos si no vienen ocultos creo no no vienen ocultos no ocultos venga pues guardamos como siempre que se jode al cargar y venga vamos ahí lo que metemos es que ahora nos entren los enanos y nos pillen con muchas bajas me demora tanta vegetación porque con vegetación no se ve muy bien el juego vale vamos a ver No, no, no. Uff, odio estos mapas tan horribles, escavenizados. A ver... Pues así... No, no, no. 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 ¡Legione! ¡Suscríbete! Vamos a ver si caben estos Ahí están pillando ya Vamos para el momento, parad Vamos para delante con todo Esto peña, madre mía Mucho veo yo aquí, eh Mucha rata veo yo, no es por nada Mejor que se tenga un poco más Ahí Estos aquí Estos aquí No es un personaje Este sí, señor brujo Señor brujo venga Ahí Y la araña pues a reventar por aquí O sea, lanceros no, desde luego Que tienen bonus Clavos Guerreros de clan Hostia Espera, aquí tengo algo, tío Aquí nos han sacado los guerreros del clan Espérate, espérate Venga, no pasa nada No pasa nada A ver, nos sacan gente debajo de las piedras Edios Basta, se han caído, fuera venga, a ver que no me interro de nada es lo triste de jugar así mi novio no me interro de nada o sea, no sé qué está pasando y tengo que pararlo porque claro, la máquina sí que controla perfectamente el rollito este pero oye, es que no me interro de nada venga, vamos a ver sigo por aquí esto es bien, esto está encargando eso, no pasa nada estos siguen por aquí estos siguen ahí tengo una tirada ahí, sin miedo bombita, madre mía, madre mía estos desaparecidos venga, a ver, me pierdo ahora por aquí a ver pero aquí han caído los nuestros, vale, no pasa nada ahí van ganando ellos por aquí y otro jefe, ¿dónde está? mete para acá pues dónde está, pero tira, ahí viene el guaj aquí no veo una mierda están fuera de ratas seguimos, a ver por aquí, ¿qué pasa? no mola nada, no después de romperse por aquí no tienes que buscar siempre contra alguien físico ahí va los que no hemos visto aún espérate, espérate si es que no es el caos a los buenos vamos que viene la caballería tiran aquí huyen goblins, huyen ratas aquí, huye todo el mundo ¿estos pueden tirar las bombitas estas? las bombitas que tienen, no está huyendo espera de que hay dos personajes lo está pasando aquí es que aquí hay uno que tiene que morir ya y ya está con la madre de carne la araña por aquí no, la araña a ver esto venimos para acá por ejemplo aquí, aquí, aquí aquí hay bulla vamos hay bulla que puta locura esto espera, para eso no me interesa perseguirlo con eso toda esta peña por ejemplo ahí y donde está la caballería vale, que viene a cago con esto es porque persiga a aquellos no están ya cago vamos oh mira incluso esto les va a pillar más cerca va el líder este está cayendo también contra los dos líderes nuestros o se cagan vale, mueren vale, ratas huyen perfecto bueno hemos perdido una de lanceros tío bueno, hicimos una conquista pasamos de perseguir porque los exterminamos a todos no, no ha caído vamos a dar vamos a dar todo vamos a dar Gracias. 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 Conquistamos la tercera ciudad. Oguba. Pico pestilente. Mira. Tiene estos tres. Uy. Hemos conseguido el control. ¿Qué más son estos? Están heridos. Pero vamos a subir de nivel. Mejoramos a los goblins. Y este animal que sigue subiendo de dos en dos. A ver. Morir a dar odioso fuerza de arma más diez. Hichador sucio. Preciso. Pues esto fuerza de arma más diez. Esto va a tirar más cinco. ¿Cuánto ha estado más diez? ¿Cuánto ha estado más diez? Luchador sucio. A ver cómo se queda el test. Se está quedando en un bicho duro. Vale. Tengo que mejorar más cosas de esto. Hasta hemos dicho que no puede subir. ¿No? Tecnología. Hotwalt más fuerte. Y esto. Necesita tecnología. Armas con piños. Punta flechas mejores. Otra vez. Vale. Pues otro de estos. Ya. Movición pesada. Pasca. Pero a cuerpo 64, tío. Como locos. Tía. Eso es mucho, ¿no? Ya cómo reparto esta peña, eh. Aunque sean goblins. Vale. Pues nada. Yo conmigo. Conmigo. Vale. A ver. Tenemos cincuenta mil pavos. Aquí queremos la guarnición. Y aquí. Aquí tenemos la de esta de nivel tres. Vamos a destruir esta entonces. Aquí otra guarnición. Evidentemente. En las tres gemos guarniciones. Eso es lo primero. Vale. Y luego aquí. Hay que hacerlo de quitar las ratas. Ah, no. Que al cargarnos. En el clan Spitel. Cállate. Se ha caído la. Se ha caído el este. Hemos roto. Al matar. Al clan Spitel. Hemos roto lo que eran los subterrenos que ya han hecho. Pues guay. Vale. Pues entonces. A ver. Estoy sofisticando esto. Tengo un problema con los enanos. Hay muchos enanos. A ver. Mira. Aquí. Aquí vemos ciudades. Vale, vale. Vale. Ya vemos ciudades. Vale. principio, a ver ¿quiénes son? son otros enanos, cállate y estos no están en guerra con nosotros, ¿no? no, estos están con con los con los bretonia, hostia nada mira, este sube a nivel jefe de los túneles ni le intento de daño directo después de contar un solo enemigo nada, me gusta quiero que mejore a las tropas y luego ya tenemos lo de bueno, pues vamos a pasar sin tu turno ¿qué dice? ah, un decreto crecimiento, obediencia ingresos yo creo que crecimiento y obediencia me van a y creo que hay una estabilidad para todas estas tierras bueno, a ver qué hacen los enanos que son los que más me preocupan por todo porque estamos aún muy tocados enfrentarnos a tope pasamos no es tan fuerte se tiene muchas ciudades se han metido a nuestras tierras hijo de puta no nos llegamos a ver a ver a ver este si viene corriendo no va a llegar ¿no? ni de coña y si va por debajo de las tierras con mucho llega hasta ahí este mierda aquí voy a reclutar ya arqueores goblins nocturnos de estos cuidado que se diferencian de los otros como que tienen menos armadura envenenados no sé yo es pliegue vanguardia no sé el sitio donde quedas tú que bueno el siguiente no podemos abandonarla porque no tiene guarnición suficiente entonces este nos va a llegar ahí no nos llega ahí no para reclutar no bajo de vida vamos a esta molona vamos observadores otra de garrapatos horas explosivas bueno solamente la metemos ahora y llega este en principio no llega a atacar a ninguno de los dos lados un agente viene por aquí no os gustan agentes bueno aquí que podemos hacer lo que hace decide el movimiento ingresos realidad emboscada ingresos crecimiento obediencia para los escambios esto narrapatos narrapatos nos ponemos aquí escondidos a lo mejor viene para abajo y pica no me interesa vamos a pasar el turno a ver que nos lian los señores estos vienen para acá derrota valerosa dice la junta en el río me estás diciendo macho estamos muy tocados pero y esta guarnición es un poco mierda a ver artilladores que putada ¿no? hay que darlo con todo gente que más jodes son los fantasmas estos que son etéreos hay que pasar de ellos hasta el final belegar maldito cabrón poco nos ha durado el reino pero que podemos esta gente no tiene contra grandes no además intentar ir a por su líder ¿eh? syllables digamos son 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 ¡Gracias! 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 Más o menos Voy con la piedra para que la piedra Haga de Daré suerte Venga vamos chavalines Vamos a ver la que nos lían Mejor si se van separando mejor Vamos a ver Y va que está hasta aquí Y que haya venido a pasar Y ahí ¿Qué tienes? ¿La guarnición? He hecho mierda por cierto Creo que voy aquí dando liderazgo aunque sea A ver que tengo al gato saltándome por aquí detrás Bueno bestia Y eso no está bien Puto eso no está bien Aquí nos vale El gato va con ellos Voy a llegar hasta ahí Venga vamos a ver Vamos a ver si vamos con estos Aquí por ejemplo Este viene a Belegar Vamos a ir por Belegar Intenta ir a por Belegar si llegas Y tú intenta ir a por Belegar Aquí vienen y para por nuestro líder Pero no van a poder Venga vamos Vamos a ver si llegas 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 hacemos nuestro guaj lo bonito es nuestro guaj aquí aquí hacemos las caballerías por favor perfecto vamos a ver elgar elgar se está recibiendo los tres lados que grande elgar tiene que ir vale ahora que estamos rompiendo el culito bien aquí aquí bien intenta salvar el culo a belegar por cierto vienen todos sus amigos y en principio parece que consiguen algo pero no mucho tiramos otro guaj pues vamos a hacer nuestro colega y seguimos jugando a belegar que no nos quiten el objetivo donde está belegar y que sigan ahí cayendo no están estos repartiendo reparten bueno bien se regeneran perfecto vamos a ayudar a estos a estos vamos que nos capen vamos a ayudar aquí aquí por favor y aquí vamos a ir todos donde está nuestro líder lo está hostiando lo han hostiado tío han conseguido salvar al puto belegar míralo nuestro líder está huyendo un putito belegar de los huevos tira por la lea por favor nuestro líder por favor que salga por patas por patas ya mira que lo va a esconderte huye huye porque al final los cabrones nos la han liado con esos tres que se han metido ahí alegar tira la lea tira la lea nada más divertido huye 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 quien te persigue te persigue un pavo que barra mucho salva tu culo a ver esto puede acabar con belegar venga me voy a volver a llegar tío esto no hace nada contra belegar tío miren a por este miren a por este hostia la de belegar que cabrón como no la han jugado ahí yo vivo para un momento porque no me entero de nada todo esto es nuestro revendemos a esos ¿dónde está belegar tío? yo no lo veo ¿eh? está aquí está ahí si es que no le queda nada así la araña gigante se lo come ahí está la araña metiéndole a belegar estos que hacen aquí tío que hacen que hacen los arqueros que metiéndose poco a poco por fuera venga mira belegar parece que cae la araña parece que lo revienta todos a por estos tío pero ya de cabeza ¿dónde está nuestro líder? no 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 que no te pillen que no te pillen corre 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 que cabrón ese tío cojo de puta rey loon no pasa nada no pasa nada muy buenos y belegar sigue vivo pero que cabrón tío belegar huye intenta cargarlo intenta cargarlo aunque sea a flechazos tío pero lo que sea venga vamos ahí seguid por favor venga sin miedo todos a por mismo venga tú jefe escóndete por ahí me da igual que bien este cabrón el rey loon este quien sea nos está jodiendo vivos venga todos venid para acá la araña si que puede con los bichos no araña vuelve a llegar estos aquí estos están ahí este vuelve por aquí este vuelve venga la araña se está cargando a belegar por favor araña se ha cargado a belegar jódete jódete vamos a intentar ir a por estos vamos a intentar no que hay mientras esto que pasa aquí vamos vamos los que no can de ninguna manera son los cabrones estos venga que nos queda para ahí vivo vale vuelven de estos espera que no vuelvan de estos tirales con esto se acerca aquí la araña está haciendo lo que puede vean así a ver los que tengáis cachitas esto tiene que irse por aquí ¿no? llévate por aquí no está tirado venga si los que podéis luchar contra estos son estos no estos precisamente venga nada no podemos con los héroes como no se retiran y no podemos matarlos con con moral no se no se como matarlos la araña parece la única que está metiendo algo de daño y le dejan pegar y que estos mientras tanto pues que entretengan a este y la araña pues que siga zurrándole a este vamos bórale a ese bueno este está recibiendo tío sepa que no iba a hacer nada de daño a este tío me estoy dando bien venga que igual podemos la araña le está pegando a este bien sigue 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 parece que no te tengan entre esos y nuestro líder aquí resguardado tío 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 la araña se carga ese fantasma ese y este también está a punto de cara 400 se va a salvar esta esta se ha salvado una araña 306 ahora nos viene al líder este ha caído muy buena ahora este vamos vamos hostia hostia le ha pegado la araña chaval 370 ping 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 pitis 392 266 vale los fantasmitas están cayendo caen 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 vale ahora a por este vamos hostia la araña que morre parte contra héroes no ni etéreos ni vallas caen caen este es el rey lunes casi se carga a nuestro héroe ya madre mía 231 se ha cargado el rey lunes cuidado creo que hemos perdido la caballería bueno ahora que lo podemos reclutar de aquí un rato una amenaza muy brutal el rey lunes hemos perdido la caballería no guardamos esto para alguien tenemos cesar gana un rasgo skarney batalla de interceptación y cuerpo a cuerpo interceptación vale y más 5 luchar contra el serano eso está muy bien así que a ver que más puedo meterle las envenenadas minetes carros rebaños de garrapados arquero zorco esto me interesa arros y vagonetas pico grandes trolls y arañas arañas tengo muerte desde arriba lanzapiedras bueno bueno por este momento vamos a pillar a ver moscador pues moscador más 15 claro que sí api y ahora este lo ha salvado me creo que me ha muerto pues escurridiza vale que hemos perdido o la caballería por este momento no me interesa reclutar nada pero esperarme esto y reclutar después caballería entonces este señor se ha quedado medio de mover volvemos aquí atrás cuánto queda para su futuro vale perfecto que vuelva que vuelva aquí y aquí pues igual mejoramos a tope épico pestilente la vale ahora hay que intentar esto hay que reventarlo vale es nuestro enemigo vamos la tiene que jurar el cabrón este seguro me va a placer a ver aquí ya ya donde tiene las tres cidades una aquí otra aquí y esta donde está aquí sería ¿no? sí tiene que ser aquí esto no está bien asegurado bueno de hecho este lo hemos hecho mal esto es yo ponerlo aquí o crear otro otro líder y ponerlo ahí mientras tanto no nos queda más esperar ahora vamos a conseguir más movidas de estas bueno esta reemplazo de bajar asistencia física a los goblins esto es de cajón vale pues yo creo que porque diplomáticamente creo que no podemos rechazar a cráneo a lo mejor a lo mejor me vale donde están estos tíos vamos a pedir dinero no he desgrado no he desgrado así un impacto una agresión agua ligera venga 300 a ver pero sin ver dónde están estos tíos son errantes no sé no es evitar que nos ataquen bien la guerra wildrioth la profetisa náyaz los elfos silvanos lo he dicho que no le iban a liar y por aquí hay hombre bestia vamos a hablar con ellos no podemos hacer nada ahora pues si matáis a nuestros colegas wild y esta ciudad crece los que nos han declarado la guerra son estos no uy droga aquí tiene un ejército la gente no puede cruzar por aquí no hay que cruzar por aquí que traen mucha mierda no son jodidos esto ya tiene su guarnición más o menos guapa y sus murallas no es una mesa por favor tú no quieres escane yo tengo escane yo tengo escane yo tengo escane yo tengo planos un turno para poder fichar el garrafa 2 muy rico aquí vamos a quitar uno de estos vamos a meter otro de garrafa 2 y metemos otro de estos por ejemplo fija 12 garrafatos no perdona voy a quitar uno de arqueros uno de arqueros sería este que es el que menos vale vamos a fichar con este hemos quitado a este y pollas muy tonto entonces reclutamos otro de estos tirando detrás de la línea llega los 4 estos y los 2 garrafatos vale no 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 Mira que bueno se han cargado eso los hombres bestia, a ver obediencia más 3 o crecimiento y baja obediencia, pues prefiero obediencia ¿sabes? Vale, crecimiento puede esperar, vale pues mira muy fácil ahora viene aquí, recluta con estos de garrapatos, saltarines, muy rico papi y bueno algo más que mejorar por aquí esto sería quitarlo, construir aquí esto vale por aquí nos ataca alguien, por aquí la cosa para testarle vale pues luego sería construir otro líder aquí y con estos, mira por estos, o sea además podemos reclutar algún tipo de agente gran jefe goblin, gran jefe orco, esto es el que me interesa para atacar tropas y todo eso joder pero ninguno me interesa como las habilidades que tenga a ver como podemos hacerlo instrucción voy como personaje pues pues esto esta voy a liderar con vamos a ese vamos a ver este tío que puede llevar ahí de guerra vamos es un carro reemplazo de bajas unidades orco, vale, entonces no me interesa perfilas pero no me interesa mucho esto de saltar unidades vamos si va sube para acá en cuanto pueda venga, pasamos turno vale, han sido destruidos los hombres bestia pero no sin antes cargarse esto bastante bien uy, alianza militar entre los senos no es el que dije o de lado, ya vamos mal el caos se mueve uuuu bien pues que hacemos con estos esto falta meterle la subida perfecto esto sería cuestión de destruirlo vamos a construirlo ahí vamos a conseguir un poquito más el señor este que se vaya viniendo para acá esta es la primera que vamos a atacar, vale creo que se puede atacar desde ahí no, donde está la entrada donde se entra tiene uno este lo va a comprobar cuando se entra aquí sí, por ahí, perfecto ahora todos los objetos que puede llevar este señor bien en principio nuestra montaña grises están bien protegidas uff, tengo otro ejercito por aquí dejar los huevos y otros de los dur turnos de clara guerra joder tío, ya vale y nosotros no lo hemos hecho nada el fósil vanos que se detienen con los humanos que están destructando el bosque vamos a otra bola, mira veneno veneno negro, no me acuerdo si se llama estos pacto de una agresión colega muy bien muy bien que no va a llegar ahí uff, harakil también por aquí bueno, bueno, ya me voy a descubrir dónde están estos vale, y como pueden aceptar yo a estos están corriendo me meto así los pueden aceptar, ¿no? a ver si me escondo aquí y aquí recluto a otro bicho el drago con farrón mantenimiento este quiero este voy a arreglar tiki 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 el mantenimiento es el más barato de los goblin entonces voy a dejar ese señal aquí mientras marglor un guerrero orco ni más ni menos tiene la hora de mejorar los goblin pero ya está y este aquí a ver si pican y si echan aquí y como no ven este a lo mejor se quedan cerca y este aquí los pilla es lo que pretendo ya veremos lo que pasa estos traen ya matadores coparderos y muchos ballesteros el mar de al minson bueno el mar vamos a ver cómo que hace ser el mar se ha retirado el cabrón igual se la oliva estaba frustrada no se ha visto este sube de nivel dos niveles para que sea inmortal contraataque punto de golpe punto de golpe tío wow resistencia física para los goblin esto ya listo para las padres crecimiento negativo vale menos negativo si lo negativo 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 para esto vale os doy nuestra de oro voy a tener una de oro que mal ¿no? tanto nos cuesta un tercer ejército vale vamos a invocar los wags pero ahora no me interesan hostia el tío se ha puesto aquí los tres tal guarnición a ver eso a ver bueno tú ahora mejoras ¿qué haces? vale los jefes vais a cruzar aquí aunque lo vais a jugar ¿eh? salga dinero creo ¿no? ingresos si pero los asaltos de puta mía es muy mal que la economía se haya roto al poner un tercer ejército ganancias de la batalla casas por extorsión esto claro aquí no podemos comerciar con nadie mira ¿no? mira a alguien que nos ve bien mira así su militar perfecto no lo quieres tío tampoco nunca voy ya tío bueno dejamos el turno hay una tropa no sé si me cae ruaje bueno hostia a ver fuera de mi vista mierda obediencia liderazgo o guardo veico preparando 700 joder venga mantenerlos contentos vamos a invocar el guá el guá es la voluntad de gorko y morco es el objetivo esta ciudad si convocas uno en nombre de alguno de los dos obtendrás su favor y este será brutalmente astuto o astutamente brutal que putre que nos ha dado aquí 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 bueno y vaya mierda de tropas pues en 20 turnos tenemos que conseguir esta ciudad ¿no? tiene guarnición es la que tiene no para esto no podemos ir no podemos ir no podemos ir no podemos ir Ahí está. Va a saltar a la unidad de eso. No sé si quedarme a la barra de salmación. ¿Qué tengo que hacer aquí? Estoy ajustada, dice. ¿Qué tienen? Compeñeros. Ajustad ahí, dice. A ver, ¿qué hacemos? Maripopar. Chaquear. ¿Qué le han dañado? La copa. ¿Una resistencia? ¿Quién se la ha llevado usted? ¿Qué sube la vida cuando...? Bueno. Prefiero oposición de resistencia y al otro dale lo otro. Este va a llegar aquí, ¿no? Llega aquí. Y nos va a pillar los caritos. Ahora sí, mejoramos los garrapatos. Tenemos dos unidades. Y este que siga. Dando a ser en el. A PV. A ver, este señor. A ver, ¿qué pasa aquí? Pues... ¿Qué podemos reclutar aquí? Un momento. Dinero. Así que quedamos aquí encerrados. Es lo bueno. No sé yo si estar aquí encerrados es lo bueno. Porque este entiendo que llega el siguiente turno, ¿no? No sé. Ahora lo veremos. O sea, este es el trofeo, ¿no? El guaj. Vamos a lo veis eso. Esto. O sea, esto hay que conservarlo. Vale. Recibirá recompensas. Parece muy bien. Aquí vienen con dos ejércitos. Cuidado. Eso es lo que nos mola, tío. Vamos así con la máquina. Ciento de asesinato contra un personaje enano. Vale. 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 O sea, los hidras, tío. Pero ¿y esto? O sea, es que claro, contra Belegar y Kadri Chungin. No me mola nada esto, ¿eh? ¿Es la capital? No jodas. No se nos queda con la capital sin darnos cuenta. Yo no sé qué iba a hacer así a los guerreros. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, ¿qué hacemos? Hay que pensar esto. Si nos movemos aquí. Es que si me llevan con los dos me revienta, ¿eh? No me revienta. No me revienta a mis antiguos. ¿Tú me llevó a la Wazak? A Gotts, mi brother. No hay nada. El rey supremo de 8 peques. Muchos planes. Te escucho. ¿Qué? Venga, vamos a ver qué hacen. ¿Qué van para allá, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué van para allá, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué van para allá? No entiendo nada. Vale, los reinos fronterizos no se crean a la guerra. No. Todos contra nosotros. No. ¿Qué van para allá? ¿Qué van para allá? No. Nos están a tope. ¿Qué llegaría? No, de coña. Y si abandonó esto, van a venir estos. Aquí hay una condición para salvar esto. Otra cosa es que me escondan Perdón, no puedo esconderme porque tienen aquí Putos espías Si salgo aquí me hacen un bollito bueno Es que con las dos híderas Cuidado Bueno, voy a pasar otro turn a ver que hace esto Porque esto no sé si lo que quiere es meterse aquí Vamos a ver A ver que hacen Aquí, se nos queda la vista esta Creo que no llegamos Es que no puede huir, va corriendo Digamos, lo reventamos Tienes despejado, liderazgo más 6 Me acuerdo muy bien Lo llegamos, ¿no? No, tío No, tío Así que nos queda más remedio que salir para hacer una trampita Cosas así Y... No te subes de nivel, colegui No hubiera el 20, tú te haces inmortal Ya, ahí está Tú ya no puedes morir Colegui Ya eres para siempre Montillamos Pillo el tamaño Y os quedáis escondidos A ver si pica esto y se mete para adentro Otro ejército, tío Está clavando un poco, ¿no? ¡Más alto nivel, eh! ¡Éxito! ¡Uh! Eso se ha hecho pupa, ¿eh? ¡Eso se ha hecho pupa, eh! ¡Eso se ha hecho pupa, tío! ¡A otro nivel, venga! ¡A otro nivel, venga! ¡A otro nivel, venga! ¿Quién es Raúl? ¡Ah, este! Bueno, pues que hay mejores a los goblins, tío Vale Vale He llevado fantasmas ¿Y este cuántos lleva? Ninguno Vale Fantasmas son jodios Porque no tengo nada que haga daño Contra Contra los fantasmas No tengo daño mágico Ni nada de eso ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, el guaj! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Venga, venga! Hay que hacer una vez Si pican Y se meten aquí ¡Oh, han picado! Se han comido bueno el guaj Bueno, bueno, bueno Esto es un palizón Exagerado Pero brutal ¿No los comemos o... ¿Qué son? No hace falta Vaya palizas Acabas de llevar ¡Vaya palizas! Pero mejor a la gana, bueno, vamos a estar marcando el paso, como va más rápido. Y este, que siga subiéndose la vida, a ver, 5.000 pavelos, esto, mantenimiento, los señores de jabalí, no tenemos, lobos y araña, tampoco tenemos. Gabonetas. Trolls. Chaman. Vamos a intentar crecer esta, que es una capital. Mira, el tesorito. Vamos a intentar crecer esta. Vale, este, han cumplido. Para ir a por estos, ¿no? Vamos aquí. Y, ya hemos estado otra vez. Y este señor. A las otras unidades. Acaso no pasa nada. Este lo vamos a cambiar el nombre, tío. ¿Vaciador se llama? Me gusta, ¿no? Me voy a llamar asesino, pero vaciador me gusta. Vaciador. A ver. De. Cabezas. Me gusta. Se ha ganado el mote porque está vaciando bien aquí. No, no. A ver si vuelven a picar, ¿no? Ya podemos meterla. A ver. Contra infantería. Bueno, contra infantería. Y. Bueno, contra infantería. Estudia. Mantenimiento. Una fin de todos los goblins. De cabeza. Eso va a hacer que la economía se nos mejore un huevo, ¿no? Es que no se que hacen ahí parados. Si atacamos aquí, es que los ataquen luego estos cabrones. estos estos no queréis paz no no queréis paz son escalones para explicar en la guerra y una operación de sanitarme donde estéis vosotros y contra no estáis vosotros en medio de ahí gracias ahí tío es un minuto en el rey y el negro está reventadísimo y Muy débil No me interesa ese territorio No me interesa ya me ir con ellos Pero Bueno vamos a ver Tiene turno A ver si se arriman para acá Los enanos No se han movido Si yo tengo aquí lo que mejor es que después me ataquen los elfos Que puedo obligarles a A moverse de acá Lo están reclutando Mira lo que voy a hacer Voy a irme aquí Y después voy a asaltar Fumila Y los gósteros y todo Fumila y dos Vamos a asaltar esto Pues ya no se lo ponen tonto Esta vez éxito Oh buena hostia Nos ha pegado Pedazo de guaj De sidras ¿El resto de los guaj no crecen o qué? ¿Por qué? Esto sí Esto crece un poco ¿No? Bueno ¿Qué me importa? Es este ¿Cómo esto sigue así? Vamos a acabar con los totos estos Estos han llevado una hostia buena Hacemos turno Venga le hemos interceptado Esperia perica dice ¿Por qué solo sale el guaj? ¿Esto qué es tío? No entiendo nada ¿Por qué solo sale el guaj? No entiendo nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? atacar el guaj solo ha interceptado el guaj entiendo pero si no siento que es el guaj el que bueno si lo mueren eso me da igual entras en el guaj a ver te toca hacer el guaj y por qué intercepta el guaj y no estamos nosotros porque estamos emboscados o qué tanto el guaj solo se ha hostia a ver si ha sido el guaj uy no llegas tío pero bueno bueno y aquí tienen pues intentan tener todo lo gordo pero no parece que van a caer con baratas también victoria ajustada dice harían tres orcos esos pues fuera ocupamos y se quedan aquí arrinconaditos estos muy rico papi imparable este que es 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 este animal tiene 23 es 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 o es o hay que subir a otro pues esto maldición, 21 segundos menos 30 armadura, 25, 24 por el cuerpo, a un héroe vale vale vale, va a salir caro a Beliga como no digamos si era muerte ahí por eso, no lo sé bien pero no sé que tendrá aquí pero el único que le queda vaya Beliga era el facilado más allá al final uff, espera, espera, espera super guarnición es otro más claro que el agua y aquí era cuando construyamos pues otra guarnición ¿qué? la tribu está listo ahora ellos se ve ¡Suscríbete al canal! En este momento paso de alianza defensiva con veneo negro cuando lo único que tiene es ahí. Y es que no me interesa meterme en el imperio, ¿verdad? Como subiría para arriba yo lo que necesito es de abajo y hacia el este. No me interesa para nada tirarme ahí. Pues... Vamos turno, ¿no? Conquista tras conquista. ¡Suscríbete al canal! Escuchar al caos, 3.000 pabelios, mejor no sin mancillar más dos. Su prestigio es cada vez mayor, mi señor. Todo el mundo ha oído hablar de tus conquistas. Hasta los reyes y los señores de las bestias más lejales. Muy bien. Tu creciente poder. Ok. Me he fracasado en la misión de atacar a los humanos. No, no es mi objetivo. Karnik es inteligente y sabe lo que es su objetivo. Vamos a ir. Aquí quiero guarnición. Aquí quiero 3 palitos. Señor. Sube de nivel. Vamos a ir mejorando los bablins. Chiquiquiqui. Vale, aquí vamos a ir. Vale. Cuanto antes lleguemos mejor. Sin miedo. Mientras turno no lo cargamos. Esto y estos. O no de infantería. Ah, da vuelo. No, no. Sinigo. He needs a battle. No. A vessel. The knives ready. What? ya queda desesperada fichando ejércitos porque no puede en dos turnos no puede reclutar 40 drogas oh, pero le vienen a ayudar que cabrones, tío mira a quien le viene un reino fronterizos perro bélico no hacen nada vamos a aplacar a los dioses se va a salvar el culo estos, tío a ver con las tropas molonas de los reinos fronterizos sin embargo, espérate no he dicho mi última palabra porque yo puedo ponerme aquí y quedarme en emboscada y este momento voy a ir aquí ya faltan unidades, pues listos no se ve lo que ha hecho eh que dices, tío han venido aquí de la luna torcida, tío hasta aquí, no me lo puedo creer no me jodas, tío no me van a joder esto tío, esto no lo he visto venir, tú mierda ahora sí qué putada qué cabrones están saliendo, tío ellos si se pueden cruzar todo el mapa siendo orcos nadie los para huele mucho no qué putada qué putada mira, mira, mira qué cabrones estos, tío han venido ahí pero espérate con este podemos cruzar hasta ahí bueno, llegamos con estos a ver mierda pero no sé si este no está aquí vale podemos venga o va a ser así vamos los refuerzos y nos los comemos venga pues es este vale, tranquilamente por aquí de nuevo y a ver qué tenemos por aquí al otro cabrón no sé para dónde ha ido el de lo voy a decir un pelo este, este vamos a seguir castigándolo hay que ver si está en guerra con Miraclea ah, está en guerra con Miraclea no, vale, vale no, vamos a ver con Miraclea no, a lo mejor no, yo va bien no, Tilea hombre los que han tomado para hallar unos viernos no 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 siguen metiendo cañita y este es que reclutarle algo pues si le viene pero no nos llega la pasta este no puede llegar con este muy bueno este chaval entonces no soy de nivel que bueno bajar mantenimiento de goblins y la munición de las obediencia por supuesto vamos al turno mira el griano se aguanta a este verdad es que esta guerra nos ha venido de puta madre que se peguen entre los reinos fronterizos y así este yo pensaba que venía por nosotros aquí venía no quien intercepta a quien perdona por preguntar salir chaval que cojones son tu mi señor una potencia rival desea efectuar cambios en vuestras relaciones mutuas momento no a ver a ver a ver a ver que ha pasado estos han de cruzar que me he perdido yo aquí saqueo espérate espérate que putada que se va a quedar sin la guarnición potente que se va a quedar sin la guarnición potente es que en el momento que se venga no me tiene algo de con esto no puede realizar ya no bueno aquí es ningún problema bueno 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 que puede fichar aquí tío justo que bueno no estos son muy buenos que quitan armadura a ver se esta sellando mira el grano y mira el grano que pasa que no tiene nada mas y estos espérate 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 aquí dos ejércitos ya llevan esto y esto no pasa nada pasate buenísimo jefe y esto bueno metemos por aquí entonces se sigue atracando eso y lo que hay que hacer es eliminar ya a los enanos si o si vale está saltando cogenudo y como va la cosa esta guarnición como se ha quedado bueno no se este lo que hará voy a reclutarle a esto por ejemplo estos va bastante bien bajan armaduras y un par de estos por ejemplo voy a utilizar si no tiene para ir alguien que le ayude porque si no no me interesa que estos se hagan muy fuertes tampoco me está recuperando estos me los pueden liar aquí ahora mismo pero perfectamente la guarnición muy pobre si no no pasamos turno no el canal no están las últimas hace un mes facción destruida pero negro no nos habría interesado aliados con ellos bueno están saliendo de arriba para mí eso me da igual bueno el volvérico o el centro de reclutamiento fue el volvérico a ver aquí que hay te voy a subir de nivel a liderarlo a ver aquí hay muchas tropas lo que hay es que tenemos lo que tenemos lo del ataque lo que tenemos lo del ataque este de el lámpago vale no tenemos por que atacar sacamos a esta primero por ejemplo vamos a ataque de relámpago voy a decisiva lo que pasa es que nos quitamos la cutre vale sumimos subimos nivel mejoramos jinetes para liderazgo para liderazgo con el señor este ataque a la munición necesito la pegamos ahí y ahora ya si que es lo gordo vale historia pérdica dice pero no nos cae nadie así que a todo apuro a todo apuro ala ganaron unos enanos que nos pardaron a tomar por under pues aquí vamos a poner entonces crecimiento de obediencia y la granos ha sobrevivido no sé vale a ver estos cabrones estos cabrones a lo mejor al guaf sería atacar a estos con que con esto y esto no es posible estos cabrones y los van a intentar atacar aquí que es una coalición de pobre no I ¿No? 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 Yo tendría que arrasar todo esto, pero arrasarlo para que pierda poder estos y este a ver con esto ha puesto un montón de mantener estos son básicos contra esos son 285 mantenimiento, muy caros cosas lodosas y 2 perforan corazas, está bastante bien tenemos buenas con frontería, con otras que tienen estas por contra, se nos pueden ir bien o no es lo que tienen tirarme con este lo tengo que pensar hombre, con la agonición que tenemos ellos no nos pueden, eso está claro bueno, que reclute uno, dos uno de estos y esto es descontrol, a soltarlos he descontrolado, ¿qué? no es lo que no es lo que Y con este trozo que vamos a destruir, vale, con este vamos a intentar contener esto, y con el otro vamos a intentar destruir La potencia esta de los reinos fronterizos, porque si no nos van a atacar por aquí, nos van a quitar luego esto La tiene el Uchini también, vale, aunque cayera podríamos remontarla, no va a destruirla, vale Vale, pues eso es lo que tengo pensado, es eso Y con este podemos mejorar esto Este es el que me jode si llega aquí, me la jode, porque aún no tiene la guarnición que yo quiero que tenga Vale, bueno, vamos a dejar aquí Las despachar a belegar el blandengue, daba más miedo que otra cosa De hecho, aquí he habido la batalla decisiva, que ha sido la que ha hecho que pudiéramos bajar Si hubiéramos perdido aquí, todo habría sido totalmente diferente Pero bueno, salió bien Y nada, en el siguiente capítulo vamos a ver cómo resolvemos estas invasiones Cómo acabamos con los listos de Karaheim Y cómo acabamos con los listos de los fronterizos A ver si al final nos hacemos amigos de los de Tilia, pero bueno, ya veremos lo que pasa Ya como sea, lo veremos en el próximo capítulo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!